Cuenta estrellas antes de dormir para no volverme loca Con la vista fija en este techo que se agrieta sobre mi Cuanta decepción y todo por nada Idiota por donarte cada esquina de mi cuerpo Por llevarte a conocer sus recovecos Tengo un mapa señalando donde haré Mi silencio, tu mentira Me asemeja más a ti Trato de sacar la tinta de tus iniciales en mi piel Quiero escribirte en una nota que jamás regresaré No puedo pensar en nada, no puedo pensar en nada más Siento una presión en mi cabeza, estoy a punto de explotar Cuanta decepción y todo por nada Idiota por donarte cada esquina de mi cuerpo Por llevarte a conocer sus recovecos Tengo un mapa señalando donde haré Me asemeja más a ti Idiota Tan idiota que a una hora no lo entiendo Como sigo aquí enganchada Como sigo aquí enganchada a tus besos Prefiriéndonos decirte que os vi Mi silencio, tu mentira Me asemeja más a ti A este lado de la vida no hay nada Aquí ya no hay nada Qué excusas que valgan Porque esto es el fin Idiota Por donarte cada esquina de mi cuerpo Por llevarte a conocer sus recovecos Y tu mapa señalando donde haré Idiota Tan idiota que a una hora no lo entiendo Como sigo aquí enganchada a tus besos Prefiriéndonos decirte que os vi Mi silencio, tu mentira Me asemeja más a ti Mi silencio, tu mentira Me asemeja más a ti